Aunque nos pasamos años y años estudiando en el colegio o instituto, hay cosas muy importantes que se dejan en el tintero. Hoy en Hazte la Lista, ¿Cosas que deberían haberte enseñado en el colegio? Son auxilios porque salvan vidas y son primeros porque son básicos. Entonces, ¿por qué no hay ninguna asignatura que los enseñe? El boca a boca, la maniobra de Heimlich, cómo reaccionar ante un infarto. Si quieres aprenderlo, tendrás que hacer un cursillo por tu cuenta. Cuando llegas a tu primer trabajo, lo haces con una maleta llena de sueños e ilusiones, pero también de un montón de dudas acerca del contrato que estás firmando. ¿Pagas extra? ¿Sueldo bruto o neto? ¿Indefinido? ¿Temporal? ¿Por obra? ¿Pero en qué idioma me hablas? Cuando Jamie Oliver mostró una cesta de tomates a unos niños de primaria y estos los confundieron con patatas, la audiencia se escandalizó. Y vale, tenían motivos. Pero a nosotros no nos sorprende tanto. ¿Acaso en el colegio les enseñamos las propiedades de los alimentos y cómo comer adecuadamente? Alquilar un piso es siempre una cruz. Si tiene luz, no tiene espacio. Si tiene luz y espacio, está en Mordor. Y si tiene luz, espacio y está en el centro, seguro que te la están colando en alguna cláusula del contrato. Mucho cuidado. Con 17 años es perdonable pensar, por ejemplo, que no puedes quedarte embarazada en tu primera relación sexual. Pero si tienes 35 y esto te ha sorprendido, quizá hubieras necesitado un par de asignaturas al respecto. La mujer de hace 50 años debía aprender en el colegio a hilar y coser para convertirse en una buena ama de casa. Por suerte, hoy las cosas han cambiado. Pero esa asignatura le sería muy útil a los hombres y mujeres actuales que tienen sudores cada vez que intentan coger un dobladillo. Las actividades de teatro de expresión corporal nos pueden ayudar a perder el miedo a hablar en público. Y es que nunca podremos pintarnos la cara de azul y entonar un discurso tan épico como el de Braveheart si no somos capaces de exponer un trabajo en clase sin hiperventilar. ¿Nos parece? ¿Y tú, echas de menos alguna asignatura?